... ... ... ... ¿Cómo te sientes? Bien, bien. En todo momento dijiste que tú no tenías nada que ver con esto Indigutiblemente, en ningún momento y por los momentos se demostró lo mismo que nosotros decíamos No tenemos nada que ver y de verdad... ¿Los supuestos tiros que dicen que tú tiraste? No, no, yo ni siquiera no me subo. En el Ministerio Público ha presentado a estos ciudadanos a medida de coerción ante la jueza de la Oficina de Atención Permanente. Hemos solicitado la imposición de medida de coerción conforme establece la normativa procesal penal vigente. Sin embargo, la defensa técnica alegó que no se cumplía con los requisitos que establecía el Código Procesal Penal de Dominicano. La jueza ha acogido el pedimento de la defensa técnica rechazando el pedimento nuestro de imposición de medida de coerción. Sin embargo, el Ministerio Público el día de hoy entiende que la medida que ha sido, la decisión que ha adoptado la juez no es propia y en su momento verificaremos la resolución de medida de coerción para decidir los pasos que tomaremos al despeño. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Libertad pura y simple a todos? La juez ha decidido otorgar una libertad pura y simple. Esto no descarta incluso que el proceso de investigación continúe y en las fases en adelante pueda ser presentado un tipo de acto al cual pueda vincular de manera directa a sus ciudadanos y tener una consecuencia penal sobre ellos. Mira, se acaba de conocer la medida de coerción de los supuestos agresores a los policías municipales en una querella interpuesta por el Ayuntamiento Municipal a través de Ales Díaz como alcalde municipal. La juez acaba de ordenar la libertad pura y simple toda vez que no se vinculan con los hechos las personas que fueron presentadas aquí. Entendiendo nosotros, aparte de la apreciación legal, que fue arbitraria la actuación del alcalde Ales Díaz para que estos dos, estos ocho ciudadanos permanecieran presos por espacio y tiempo de tres días sin necesidad. Creemos como abogados y como parte de la sociedad que Ales debe de manejarse mejor.